No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí? Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etc. Como estudiante de arte me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, no reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos? Y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo. Nunca he sido de las chicas que gustan demostrar su cuerpo. Adoro las faltas largas, uso minifaltas, procuro usar shorts, medias gruesas, no soy amiga de los escotes y nunca me he sentido cómoda en trajes de baño. Hasta que apareció el burkini. Es que, mírenlo, es precioso. Pero bueno, vale. Porque la ocasión la amerita. Y por probar un poco. A lo largo de estos años, me he quedado sorprendida con la nueva forma de empoderamiento femenino con respecto al cuerpo de la mujer. Puesto que la feminidad y sensualidad se va perdiendo o es atacada sin piedad, mientras se realza la mujer de apariencia y actitudes masculinas. A lo cual me pregunto, ¿estamos alabando la feminidad o la masculinidad? Solo digo. Para mí, esto ha representado un gran choque. Pues crecí sabiendo que la parte más conservadora de la sociedad tachaba a las chicas de provocadoras. Sí se les ocurría usar una falda por encima de las rodillas, por lo cual era recomendado taparse y de preferencia no mostrar tu atractivo sexual, sino que éste debía estar enfocado en una belleza dulce e inocente. Pero fuera de ese ambiente, el lado más libertario y feminista usaba minifaldas, escotes y camisas muestra ombligo como símbolo de empoderamiento. El destape era una forma de rebeldía, poder y crítica. Por eso me ha resultado tan extraño ver cómo el último defiende a capa y espada el puritanismo, que era tan característico de la iglesia. Mientras ahora muchos jóvenes, y no tan jóvenes religiosos, defienden el destape como defienden la Biblia misma. A ver, a ver, ¿qué pasó? En los últimos años hemos visto cómo el feminismo y el progresismo se ha encargado de criticar la sensualidad femenina cuando no les gusta, rebajándola a un papel de alienada o mera esclava del capitalismo y el patriarcado, mientras venera y realza a la chica que reniega de la feminidad y de la sensualidad, como una forma de poder. Un tema que tocaré más adelante para el Día de la Mujer, pero hoy nos centraremos solo en la sexualización. Cada día surgen más y más polémicas alrededor de la mujer hermosa y sensual. De alguna manera se ha considerado insultante, sea porque dicen es irreal o porque funciona únicamente para el disfrute del público masculino o porque patriarcado, etc. Así personajes como Lola Bonnie, Lady Dimistrecu, Bayonetta, las chicas de Mortal Kombat, Jessica Rabbit, las chicas de los cómics, del anime y hasta Minnie Mouse han sido criticadas. La última polémica referente al anime es Nezuko. Claro, Nezuko con escote, súper sexualizada y patriarcado malvado, pero si Ransu Varela nos muestra una teta, eso es empoderamiento femenino. Y antes de seguir quiero aclarar que cuando Nezuko toma esta apariencia no es más que la manera de expresar su poder. Nezuko actualmente tiene 16 años, cuando tenía 14 y era humana su apariencia era madura, aunque con claros rasgos infantiles. Pero cuando se convierte en demonio, su cuerpo tiende a cambiar, siendo más infantil y pequeño al reservar energía y más maduro al momento de pelear. Así que al tener esta apariencia es porque su poder está por los cielos, y este recurso de hacer crecer a los personajes para expresar su poder o fuerza no es algo nuevo. Y lo podemos ver en muchas historias. En Steven Universe Future, Steven toma una apariencia más adulta cuando libera su poder en su pelea con Jasper. También lo podemos ver un poco cuando se transforma en este Bonnie. En Tarzan, nos muestran como el protagonista pasa de ser un niño débil y escuálido a un hombre de fuerza impresionante. En Los Jóvenes Titanes, cuando Raven se enfrenta a su padre Trigon, pasa de tener la apariencia de una niña a su original cuerpo de adolescente. Y por cierto, que este tiene muchas curvas. Vamos, que hasta las Witch han usado este recurso. ¿Qué tenemos en la espalda, chicas? Y miren qué tenemos delante. ¡Son alas! ¡Tenemos alas! Y ya, ya. Necesitaba sacar eso de mi sistema. Muchas gracias. Nezuko solo ha sido una de las tantas polémicas más recientes a la fecha. Pero todos conocemos muchas otras acerca de personajes que han sido cancelados o censurados únicamente por mostrar escote o mostrar las pompis o por tener curvas prominentes o incluso únicamente por usar vestidos y ser femeninas. Y yo quería saber, ¿por qué? ¿Por qué tanto revuelo sobre el tema? Así que escuchando podcasts, videos e incluso leyendo vlogs feministas y prores, respecto a este tema creo comprender por qué hacen esto. Según todo lo que pude entender de sus mensajes y tratando de verlo con la mayor empatía e incluso lógica posible, he podido resumir esto. Los personajes sexualizados cosifican a la mujer, la hacen un objeto y por tanto es mejor alterarlos o eliminarlos para acabar con el irrespeto a la mujer y que deje de ser un objeto sexual. Ok, ok, entiendo. Sin embargo, algo que debemos saber de los mensajes, créanlo o no, es que pueden tener implicaciones ocultas. Los mensajes son como las muñecas rusas o las cebollas. Debajo de ese mensaje hay capas y capas de mensajes, que no se han dicho pero siguen estando ahí. Así que peleemos esta cebolla. Los personajes sexualizados cosifican a la mujer, la hacen un objeto y por tanto es mejor alterarlos o eliminarlos para acabar con el irrespeto a la mujer y que deje de ser un objeto sexual. Esto quiere decir, es mejor cambiarles la sensualidad para que dejen de estar sexualizadas, vestirlas más cubiertas, con ropas más holgadas, con características poco femeninas o ajenas a la belleza tradicional, las empodera, ya que no serán deseadas a los ojos masculinos y se realzan únicamente por sus habilidades y poder. Esto a su vez quiere decir, al no ser deseadas por el varón, pierden la cosificación y se realzan como seres capaces, fuertes e iguales. Es decir, al no ser deseadas, le quitan poder a los hombres y reclaman autonomía sobre sus cuerpos, volviéndose rebeldes del patriarcado. Y esto quiere decir, al ser ellas rebeldes del sistema patriarcal, le quitan poder y el de ellas crece. Todo suena inspirador, todo suena mágico, hasta que te das cuenta que todo ello es una farsa. Pues si planteas mal una problemática, tu supuesta solución no servirá de nada. Lo entenderán cuando hagan la tesis de la universidad. Porque desexualizar a las mujeres no les dará empoderamiento, por no decir que es casi imposible. Dejar de ser femeninas y cubrirnos con al hombre o musulmana no hará que los hombres dejen de desear a las féminas. Y claramente no le dará poder a nadie sobre ningún patriarcado. En Oriente Medio las mujeres viven bajo un verdadero sistema patriarcal. Pueden vestirse tan sensuales como una monja en la época victoriana. Y eso no hace que los hombres no fantaseen con mujeres o logra que las traten como seres humanos con los mismos derechos y oportunidades. Si así fuera, Irán, Pakistán y Siria serían los países más feministas del mundo. Por tanto, este plan funciona tan bien como querer bañar a tu perro con lodo para dejarlo limpio. Primero lo primero, desde el vamos este planteamiento es incorrecto, ya que parte de algo no solo absurdo, sino además falso. Creer que la sexualización es cosificante. Aunque puede tener que ver, no es lo mismo ni por cerca. Esto puede tener la misma relación que cocina a incendio, y no por ello todos dejaremos de cocinar. Es algo que puede tener conexión, pero no son sinónimos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la sexualización es darle características sexuales a algo o a alguien. Y los seres humanos ya somos seres sexuados. Por tanto, escapar de la sexualización es imposible. A menos que eliminemos todo rastro sexual de nuestros cuerpos. ¡Mis cosas se han ido! ¡Mis niñas! ¡Mi antena! ¡Mi cosita! ¡Mis gonoporos! ¡Investiguen! Cuando la sexualización pasa a convertir a la persona en un objeto sexual, ya no se le llama sexualización, sino cosificación. El deshumanizar a una persona para rebajarla al grado de objeto. Muchos aquí ponen el ejemplo de las superheroínas de los cómics y las novias de superhéroes. Que son puros cuerpos bonitos y se preocupa más por mostrar sus atributos que por la historia. El fanservice es algo de lo que hablaremos más tarde. Pero lo cierto es que esta sexualización está bastante bien. Porque la mayoría de chicas en los cómics son más que un cuerpo bonito. Por ahí leí algo que me hirvió la sangre. Y es. ¿Por qué los superpoderes de una mujer son ser guapa, delgada y con escote? Y esto fue para dar la bienvenida a una superheroína con obesidad. Lo cierto es que no he leído el cómic y no tengo nada en contra de la protagonista. Me parece bastante simpática. Pero, estas palabras dichas por las creadoras del cómic son cuando menos insultantes. Porque, yo no sé ustedes. Pero los poderes de Mujer Maravilla no son un escote. Y sus esbeltas piernas. Son la superfuerza, la estrategia y el vuelo. Ella es una de las pocas mujeres que le ha dado pelea a Superman. Los poderes de Power Girl son exactamente los mismos que los de Superman. Podría matarte de un puñetazo. ¿Necesito explicar cuáles son los poderes de Spider-Gwen? Starfire es una de las superheroinas más fuertes de DC. Y los que conocemos su historia, sabemos que ella es fuerte no solo por sus músculos. Sino también por su gran corazón y dulzura, pese a todo lo que ha pasado. Y en verdad necesito explicar el increíble poder de Raven, que vence a la muerte más veces que Goku. ¿Y se enfrenta a demonios? Y no hablemos de las esposas y novias de los superhéroes. Pues estas tienen un carácter de temer y admirar. Sin mencionar, la mayoría son mujeres inteligentes y con carrera. Sus cuerpos sexualizados no son más que la muestra de buena salud o el resultado de tantas batallas y un duro entrenamiento. Porque si yo entrenara como mujer maravilla o librara las batallas de Raven, también tendría semejante cuerpazo. Por tanto, su sexualización no cae en la cosificación, pues esta ya es consecuencia de algo más y responde al deseo y poder de las heroínas. Y sí, lo admito, muchas veces hay tanto fanservice que hasta los hombres se cansan. Pero decir que el único poder de estas heroínas es ser bonita, eso es verdaderamente cosificante. Pues ignoras todo lo que en verdad son. Ignoras su inteligencia, sus fortalezas, sus batallas, sus miedos y sus historias para reducirlas a dos tetas y un culo. Esto va para las autoras de Fate y quienes las alaban. Las heroínas no estaban cosificadas, estaban sexualizadas. Y eso no era malo. Sus comentarios fueron los cosificantes. Y las pone en el mismo lugar que sus idiotas que dicen, Si se viste así es porque quiere sexo. O las estúpidas que dicen, Si consiguió el ascenso seguro es porque se acostó con el jefe. Y si mi punto no ha quedado claro, veamos un ejemplo más, esta vez con música. Independientemente ames u odies a estos cantantes, creo que de aquí sacamos un buen ejemplo. Tanto Danan como Bad Bunny se han inspirado en el atractivo femenino para crear canciones. Sin embargo, uno muestra sexualización y el otro cosificación. En sus canciones Divina y Vuelve, quieren hacer lo mismo. Realzar la belleza femenina y decir cuán locos están por una mujer. La diferencia entre ambos videos musicales es la manera en que trataron el atractivo de la mujer y su amor por ella. En el primero, quien tiene el poder no es Danan, ni ninguno de los chicos en cámara. Es la chica. El cantante aquí exalta la belleza femenina, incluyendo características sexuales. Pero haciendo énfasis en que ella lleva el poder ahí. Y él es solo un peón de la sensualidad que desborda. Y por más que desee que la chica se fije en él, en ese momento, ella solo tiene ojos para una persona. Ella misma. En otro video, esto se remarca más. Cuando la pelirroja y una compañera se defienden de dos personajes que creían tener derecho sobre el cuerpo ajeno. Únicamente porque las chicas eran de buen ver. Y ellos creían ser un gran partido. El resultado, son dos chicas defendiéndose. Porque son ellas quienes deciden qué hacer con su cuerpo. Y eso incluye quién puede tocarlo y quién no. Porque no chicos. Vestir una falda corta no es una invitación a tocar. Es el libre disfrute de sentirse sensual, hermosa y poderosa. Esto es algo que tocaremos otro día. Con el tema del acoso. Caso contrario ocurre con Bad Bunny. Quien en su canción vuelve, cae en el grave error de un hombre inmaduro. Y es el claro. Terminamos, pero sigue siendo mía. Así que no puedes amar a otro. Literalmente aquí la chica no manda ni sobre su cuerpo ni sobre su mente. Quien manda y dicta todo es Bad Bunny. Y eso se demuestra tanto en la canción como en el video musical. En lugar de contarnos un poco de su ex. O resaltar sus cualidades físicas por lo menos. El tipo en más de 4 minutos nos cuenta cómo está celoso. Cómo él sigue sintiéndose dueño del corazón de la chica. Cómo es el verdadero dueño de su corazón. Y más que nada, todo lo que le quiera hacer en la cama. Es que este tipo piensa más en sexo que el mismo Freud. De hecho, algo bastante curioso es que durante la canción divina solo podía pensar en Beret. Cada que me hace cumplidos y cosas bonitas. Mientras que al escuchar la canción vuelve, la imagen de mi novio volvió a mi mente cual elefante en una cristalería. Y de las cosas que hizo cuando se enteró que yo ya lo había superado. Dejémoslo hasta ahí. He ahí el detalle. Mientras en la sexualización se resaltan más características aparte de las físicas. Y el poder recae en la voluntad y deseos de la persona. En la cosificación. El poder recae en los deseos y voluntad de otros. Sobre un cuerpo ajeno. Y algunos dirán que no. Que la manera correcta es cubrirla. Sino dejar que muestren ni sus siluetas. Que así ya no serán cosificadas, sexualizadas. Y no, eso no va a funcionar. El deseo es algo propio del ser humano. Una cosa de la cual normalmente no escaparemos. Y hablo más allá del deseo de tener sexo. El deseo del hombre a la mujer y de la mujer al hombre jamás terminará. Y aún así vistan a las chicas cual monjas. O las hagan tan femeninas como la roca. Los hombres seguirán deseándolas. Un ejemplo de esto son Capitana Carter y Luisa de Encanto. Quienes no tendrán cuerpos de modelos. Y sin embargo, todos los chicos que las han visto en pantalla. Terminaron enamorados de ellas. Más de alguno de los que me escuchan. Se han preguntado cómo sería estar casado con alguna de ellas. Y créanme que se han imaginado toda una vida de fantasía y dulzura junto a esas chicas. No serán Barbies. Pero son chicas sensibles, comprensivas y poderosas. Y por qué no decirlo. Tiernas a su manera. No hay sexualización como tal. Pero el deseo aún no existe. Aprovechando decir que las mujeres no somos de piedra. Y también hay fanservice para nosotras. Y productos subidos de tono enfocados al placer femenino. ¿Dónde el sexualizado quién es? La manera correcta de darle sensualidad a los personajes. Y esto entra mucho en el fanservice. Es que el sujeto en cuestión tenga el poder sobre su cuerpo. No que otros tengan poder sobre su cuerpo. Además, algo que no es obligatorio. Pero sí deseable. Es darle rasgos más humanos. Para que sus únicos atributos no sean los delanteros y los traseros. Es aquí cuando los nuevos personajes feministas de los últimos años también fracasan estrepitosamente. El hecho de que renuncien a sus características femeninas y porten ropas o roles masculinos o andróginos. No vienen de sus deseos. Sino de complacer los deseos de otro. En este caso, complacer los deseos de un discurso o una ideología. Mientras en el anime chicas como Elizabeth se destapan, actúan de manera torpe, tierna y usan una voz muy dulce para excitar al público masculino. Otras se cubren completamente y actúan rudo, violento, alejándose tanto como puedan de la feminidad en pro del discurso feminista. Tanto una cosa como la otra terminan siendo cosificantes. Por el simple hecho de que en el primer ejemplo, tenemos al público masculino viendo a la mujer como objeto de satisfacción. Como un trofeo. Mientras que en el último caso, el discurso feminista usa a la mujer como una valla publicitaria para difundirse. Repito. La manera correcta de resaltar la sexualidad sin caer en la cosificación es haciendo que la persona en cuestión tenga poder sobre su cuerpo y esté consciente de ese poder. Ejemplo. Ginata y Elizabeth son un claro, clarísimo ejemplo de chicas trofeo. Pues fueron pensadas y diseñadas con el único fin de ser fanservice para el público masculino, ya que tienen más pechos que personalidad. Sus vidas giran en torno al chico que les gusta, al punto que si hubo algún progreso en sus vidas o algún desarrollo de personaje, se fuma en cuanto Naruto y Meliodas aparecen. Muy sobre todo en el caso de Elizabeth, que puede volverse una diosa poderosa si quiere. Y aún así, cuando se nota súper incómoda por las acciones de Meliodas, lo único que hace es quedarse quieta y decir... ¡No, Meliodasama! ¡Espere! ¡Mujer, aunque sea, empújalo! ¡Detén las manos! ¡O algo! ¡Esta chica tiene que aprender de Zango! ¡Sango, te traje el agua que me pediste! ¿Cómo está mi Roku? ¿Se siente mejor? Tranquilízate, Shippo. Él ya se recuperó. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos? ¿Prohibimos a Elizabeth y a Ginata? ¿Los despojamos de su feminidad? Pues no. La solución es dotar al personaje de algo más que su físico. Y si su físico es obviamente una propuesta fanservice, es el personaje quien tenga el poder sobre todas las situaciones en las que se verá sexy. Buen ejemplo de esto son mis conejas favoritas, Lola Bunny y Jessica Rabbit. Ellas saben que son sensuales, saben que son hermosas. Pero son ellas quienes determinan las situaciones para verse deseables. Son ellas quienes tienen el poder de su cuerpo para ser sexys con sus movimientos y el tono de su voz. Y cuando tienen que defenderse, lo hacen. Ya sea con la misma sensualidad, mientras demuestran sus habilidades. O con un carterazo, o un disparo, o una trampa para osos. Hay muchas opciones. Porque ya lo dijo una de ellas. No son muñecas. Son mujeres fuertes. Y su cuerpo es solo un medio por donde expresan su poder. Y su manera de vestir y actuar es parte de ello. Cubrir a las chicas no representa ningún empoderamiento. Es un puritanismo. Cubrir a un personaje con esos fines es el equivalente a... Y a todo esto. Se supone que debemos defender a personajes LGBT y feministas para darles visualización. Porque así el mensaje llega más lejos. Y entre más personajes con estas características existan, más naturalizamos esto. Para que deje de ser visto como algo malo o antinatural. Pero entonces, al cancelar la feminidad y sensualidad de ciertos personajes llamándolos cosificantes cuando no lo son. ¿Qué es? ¿Qué hacemos ahí? ¿No contribuimos a la cosificación y a la desnaturalización del cuerpo femenino con ese accionar? A lo cual me planteé una pregunta. ¿El feminismo defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la belleza y a las decisiones individuales? Ustedes se quejan de la sexualización cuando ven a una mujer bella en poca ropa. Pero no dicen nada ante el equivalente masculino o peor. Ante el mismo resultado por parte de mujeres en pro del feminismo y el progresismo. Han pegado el grito en el cielo por ver los pechos de Nezuko o los uniformes de promotoras. Pero no dicen nada o aplauden cuando tantas otras hacen exactamente lo mismo. Algunas se presentan ante la vía pública y cámaras de manera más reveladora que un escote. ¿Cómo se explican que yo, como mujer, sea reprochada por el feminismo de igual manera que la iglesia católica y los hombres inmaduros únicamente por disfrutar de mi cuerpo o de la sensualidad femenina? Y ellas, por hacer algo más estrombótico o hacer exactamente lo mismo que un machista, no sean criticadas y, lejos de ello, sean premiadas y apoyadas. Tú, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Quieres la verdad? Tú blandes esa espada con una sonrisa y asustas a las personas. ¡Y te vistes como una ramera! Es cierto, sí, sí. Esta no es tu verdad. El lazo te obliga. Ahora dinos la verdad. Me gusta vestir de mujer maravilla. ¡Me hace sentir poderoso! Abraza tu verdad, amigo. A mí también me hace sentir poderosa este traje.